Igual, Smiley, y para toda la gente, ahí está el recreo de imágenes de un partido que tuvo cosas muy atractivas, goles, hubo cuatro, hubo situaciones como esta, que salva a Denis López al toquecito de Brian Gordóñez, la gran filtración de Anderson Pereira para que se inaugurara el marcador a favor de los rojos, de una muy buena pelota metida ahí, diagonal, por parte del número 18, aparece el 20, este es goleador, y ahí está Ronaldinho de rojo, y pica y cree Wilson Pineda que se la va a dar a alguien por ahí, se la toca para el lugar distinto donde estaba observando, esta es la levantadita que va buscando otra vez el acompañamiento de guerra, muy bien ir a zoom en esta, vean como pasa la pelota de largo y un remate seco muy bien logrado, ese saqueo de los entrenamientos y de pegarle de primera como le llegó, eso es lo que logra ante la pasividad ahí por parte del número 19, este es el mejor gol de los cuatro que se consiguieron, es una jugada asociada y terminada por un triángulo de jugadores que puede ser muy útil para comunicaciones, el 8 Estrada, el 10 Contreras y el 12 Márquez, y ahí era la ventaja del cuadro blanco, esta es una buena incursión de Tinoco haciéndole de puntero, Estrada remata bien, pero el arquero responde mejor, y a la segunda del tico ya no hubo nada, este es de ir a zoom, ahí recostado hacia su poste derecho, esto ya para el segundo tiempo con Ronaldinho de blanco, el remate, este es lo del gol, un bombazo por parte de Camiani, lo mismo por parte de Fuerari al aprovechar ese rechazo técnicamente malo, porque vieron para donde se fue, muy fuerte si ustedes quieren, pero esta es la chilera, como dicen los patojos, se lanza hacia adelante muy bien, y toma la pelota Luis Pedro Molina Bruni, el chicotón, así que con un chicotazo fue que le hicieron daño, porque lo rechazó, ahí está, cinco, una diferencia de uno a favor de comunicaciones en los tiros, cinco y seis, en tiros de esquina llegaron los rojos ampliamente por cinco dos, cuatro dos, los rojos también se imponen ahí en los fueros, en falta subió un poquito, pero de todos modos se quedó corto en total, a María se quedó la de Jan Malva, la única que tuvo que sacar Carlos Bartles, y la posesión apretadita ahí a favor de los blancos, con una revolución de catorce cambios, del otro lado hubo once, imagínense cuántos jugaron, y ahí están, esto es muy bueno, vean la técnica de Ronaldinho para amasar la pelota, para tocarla, yo creo que vio más imágenes vestido de rojo, estuvo más participativo, ya hubo un momento en que a esa pelota no le llegó mucho, un salto, vean lo que hace sobre Márquez, cómo la domina después con el pecho, y luego le metió el derechazo, que ya no tuvo dirección, pero bastantes imágenes de rojo, un toquecito así sutil para el acompañamiento de Brandon Rivas, y ahí de blanco, de capitán, vean, esta es la del partido, porque Rivas no sabe ni por dónde metió esa pelota, y esta es la misma, que ya veo para allá y la toco para otro lado, absolutamente distinto, ahí la ubica, y el pobre Brandon Rivas era el que directamente Marcos Rivas, el que trataba de seguirlo, en otras le anticipó muy bien, y ahí está Ronañeo regañando a Barrera, porque no había hecho el movimiento como Correa de Mil, y de dónde se tiene que correr, estupendo, hasta indicando, haciéndole de técnico en el campo, y nosotros ya nos retiramos, no se olviden que hay fútbol para todos los gustos, en un ratito nada más, la final de la Euro, entre el local Francia y Portugal. ¡Gracias!